Hola, ya estamos otra vez, pues ya cambiamos de acuerdo, este es de mis favoritos, ustedes lo saben, pues bueno, vámonos rápido porque pues vamos a llegar hasta ya, hasta el, que es, yo creo como 500 metros de aquí, donde llegamos ahorita el último en vivo, entonces ya sin más preámbulo, vámonos corriendo, les vamos a ir platicando, vamos a ir por una calle lateral, para llegar exactamente ahí, porque está, hay mucha gente, es muy difícil pasar, llevo mi cubrebocas, este, ya como que ya, si no, si no traigo los cubrebocas, pero bueno, con este más que nada, y traemos también aquí en la, en la bolsita, traemos dulces, porque ahora sí vamos a estar repartiendo dulces, para todos nuestros, nuestros amigos, bueno, aquí, échale un ojo nada más, al botín de Indiana Jones, ok, bueno, vamos, vamos otra vez, vamos para allá, este, entonces, se cierra, ok, vámonos para allá. ¿Cuál es el cubrebocas? Ya, ya me puse el cubrebocas, sí, como que se nortea uno, no sé si trae uno, agárralo o enloqueciera. A ver, vamos a tomar el mando de la nave, ya estamos aquí. Indiana Jones dice, se va a cortar un momentito, no se preocupen, hola Cari Santiago, ya estás aquí, ya te perdiste el primer en vivo, pero bueno, todavía nos quedan como otros cuatro. Vamos al Halloween, vamos, vamos, venimos, es que andamos corriendo porque vamos un diario. No, no es diario. Dense chance, ahorita que puede aprovechar. Ok. Ahorita nos vemos, mi hijita. Cuídese. Pasamos aquí con nuestra vecina y nos manda todos los buenos deseos y saludos. Así es que, ok, vamos a avanzar. Ay, ya me cobró, Solito. Solito, mira, ya está ahí, dice, está genial, Indiana, dice, si no, trae todo el equipo, traigo, este, la, bueno, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Los cosplays, los disfraces, las espadas, las armas, las pistolas y todo, sí se pueden ocupar, pero yo creo que en lugares cerrados. Por ley, no puede uno traer o andar cargando réplicas de armas. Entonces, aquí pues vamos a aplicar la de Indiana Jones en el templo de la perdición que no traía la pistola. Y pues ahorita, miren, vamos a ver, esta es la calle lateral, pero vamos a poner un poquito de enfocar, pues por aquí también hay bastantes disfrazados, ya sé. Es la primera vez que los veo de este lado. A ver, vamos a ver, sí, o sea, es que cuánta gente. Ay, mi manota, perdónen. Cuánta gente, cuánta gente. Esto es la calle lateral, aquí no debería haber. Ah, dice Carlos Santiago que ella también acaba de regresar, de pedir calaverita. Ok, no, sensacional. Vean acá, Little Juice, qué buena onda. Super fantasma. Vean aquí, este, quién más hay. Esa es la combi del horror o algo así. Ah, platícales de la combi que viste en el, en el, en YouTube. En el noticiero, ¿no? Que estaba toda adornada por dentro. Sí. Miren la pantera rosa, ¿no? Y Pink Panther. ¿Qué buena onda? A ver, me voy a adelantar un poquitito. Uy, Kari, ya está en la mitad, porque ahorita vas a ver del otro lado. Esto es, esto es por donde se supone que no hay desfile. Esta es la parte donde se supone que no hay desfile, donde tienen que pasar los autos. Miren la otra pantera rosa. Ok, la novia de Chau. ¿Quién más anda por ahí, a ver? Está Kari, está Francisco Fabián, Ángel Verschak. Líder Toy va a opequearles. Dice Francisco, cuando llegue a la casa, me disfrazo de líder fantasma. Ándale. Miren, aquí es donde pasan los autos, vamos a correr, vamos a pasar un poquito a prisa. Manos de tijera, qué bonito, chiquito. Jack. Yo creo que uno de los disfraces más sencillos, pero más recurrentes, es este del juego del calamar, los guardias, ¿no? Ajá. ¿Es como el que está de moda este año? Ajá. Cada año hay uno que, híjole, son bastantes. En el 2019 fue la Harley Quinn, ¿no? Sí, no, 16. 16. 16 Harley Quinn había, pero a paz. ¿Hoy a qué año? 17, no me acuerdo. No. No me acuerdo, en el 17 sí. Sí, andábamos ahí, ¿no? En el, en el, en el, yo iba de líder fantasma, pero como James Bond, ¿no? Ajá. Con un sombrero de, sombrero de copa. Y tú de Catrina, ¿verdad? Sí, en el 17. Ajá. En el 19, no siento hasta el 20, me volví a disfrazar de Catrina. Ajá. Ahorita ando de civil. De civil, oye. Oye, ahí anda, un thriller, ¿no? Ajá. No, 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 no. Voy. Déjame, déjame, adelantar un poquito. Ajá. Es el siren lo mando, ¿no? Sí, los padrinos van. Sí, los padrinos van. Mira, una momia. ¿Dónde? Ah, chiquitita, sí. Esta es la parte donde no hay carnaval. Nomás para que vean cómo está el... Y no había antes. Antes nomás era la otra calle donde empezamos el en vivo. El primer en vivo. Ajá. Esta es la primera vez que vemos que hay algo de este lado. De este lado, sí. O sea, estamos tratando de avanzar rápido para llegar al punto donde nos quedamos, ¿no? Agua, también un coche. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tiene un coche frente a nosotros, vamos a... Miren, Alicia, ¿no? Ajá. Como el país de las maravillas. Miren, si se dan cuenta aquí, todos los comercios les dan dulces a los niños. Están dando dulces a los niños. No sé si es por el evento de la pandemia que estuvimos guardados, pues un par de años, ¿no? Sí, pero en 2019, sí hubo, ¿no? ¿Cuál es el año 2019? ¿Ya el 20? Pues ni de chiste, ¿no? ¿Para acá? Sí, a ver, vamos a dar vuelta aquí. Sí, a ver, vamos a dar vuelta aquí. Sí, a ver, vamos a dar vuelta aquí. Dice alguien, dice Ángel Bershack, dice unas retas con Cari Santiago de baile. Ah, del thriller. Del thriller. Acá ya está más bien Halloween, ¿no? Michael Myers. Vean, ahí diablos. ¿Veis la muñeca en la vela? Ah, sí, la chiquita. La chiquitita. El diablito. El diablito. Qué bueno que no tuve hijos porque si no... Los disfrazarías igual. Se hubiera yo sometido gravemente... Ajá, sí, a tortura psicológica. Disfrazarlos de cuanta cosa se te ocurriera. Y diario hubiera sido lo peor. Y aquí, las filas para los dulces. Para los dulces. Sí. Vimos a Grut, ¿no? Ajá. La plantita, el niñito de Grut. Y este... ¿Quién más anda? Ya se reconectaron varios, me imagino. Sí, ya está. A ver, adelanto aquí que no hay gente. Realmente que con el cubrebocas desluce muchísimo el traje. Eric Contreras dice, doctor Jones. Sí, sí, andamos aquí en la plena jungla de disfrazados y avanzando. Ya ahorita vamos a llegar a esta parte donde... Donde nos quedamos. Donde nos quedamos hace ratito del en vivo. Para continuar, vamos a tratar de que sea igual 30 minutos. Regresar, híjole, que cada vez nos va a quedar más lejos. Pero, pues, para hacer otro cambio, ¿no? ¿O te decides el último cambio? Yo creo que vamos a jugar uno de los cambios. Pero, bueno, son tres disfraces más los que faltan. Sí, hay tres más. El líder, el de los efectos especiales y Volver al Futuro 2. Que sí fue complejo hacer parte del traje. Pero ya está ahí, vean nada más, qué ricura. Y hoy que me dieron de alta en las muelas. Bueno, no me dieron de alta total. A ver, cuéntanos de las muelas, tías. ¿Cómo estuvo? Pues ya, más o menos, ahorita ya puedo comer de todo un poco. Uy, mule, cuánta gente. Ya hay más. Hombre, miles de gente. O sea... No, pues yo creo que ni siquiera el 6 de enero. ¿Te acuerdas que aquí también se pone como un tianguisito? Día de Navidad también, ¿no? Día de Navidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 algo que era lo que quería tu pierna arriba del montículo de tierra que quieren fotos de esa o tu traje de indiana ok ahorita regresamos por ahí y hacemos hacemos si como no hacemos el traje hacemos en la pose miren una araña gigante él viene del de los hombres de negro ya ven el de los hombres de negro el agente K me parece ok miren cazafantasmas no ajá ahí ahí tenemos una una isla a ver si ahorita nos podemos para cari santiago y para todos nuestros amigos que lo que le están pidiendo ahorita que tenemos como como un pequeño lugarcito así a ver me voy a adelantar aquí donde es el arbolito dice que creo saber con los de los cazafantasmas como mando de asuna si puedo agarrar ese árbol dice el contrato se toman muy en serio la temática hasta el pavimento está cosplayado con los baches claro que sí no te creas es difícil crear toda esta escenografía de una especie de lugar así apartado y sombrío entonces esto sí 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 está está chido está chido mira vente para acá espérate porque viene gente no vayas a dar no vayas a dar a surtir a alguien ve la cari santiago dice ocúpate este lático con la ya ve para cosas que no ve lo que ocasionas órale quien más anda ahí está la jumbo, eric contreras, cari santiago no vayas a darme su boca no, dejen que lo cachen pero es un idioma, ¿no? otra vez, otra vez, otra vez bueno si me salto dice Ángel Bershack dice cuando la producción de los cómics es lenta ocupa ese látigo chale trabajen dibujantes araganes Fredito Tomar Magaña dice saludos hermano y no se vayan a enfermar por el frío no, sí está haciendo frío pero no tanto, ¿verdad? no, no, no no considero que haga un frío así como como que para que no quisiera uno ni siquiera salir vamos a aquí como que termina pero yo digo que pasando la calle todavía hay más vamos a acercarnos a la avenida a ver, vénganse, vénganse miren el perrito joker ay, se ve bien bonito miren el perrito joker con peluca y todo entonces a ver nos vamos a asomar hasta aquí y yo creo que vamos a a cortar la transmisión para regresar a casa y miren ahí vienen como de Pokémon no sé si ya vieron ah, del equipo Rock a ver, Jazz es la experta en eso dice Hugo Ceballos que ¿dónde andamos? allá, mira allá ah, sí hay como una especie de antro una cosa así medio macabra vean de Pokémon, ¿no? ajá Pokémon qué padre qué padre piratas Monster Inc o sea, vean para allá continúa vamos por otro disfraz y vamos déjenme acerco para allá continúa vamos, vamos por otro disfraz y vamos a continuar de ahí para allá y luego ya nos vamos a lo último que serían dos últimos trajes para cerrar pero vamos a lugares pues ya más inhóspitos y peligrosos así es que vamos a movilizarnos amigos ahorita vayan poniéndonos sus comentarios qué les ha parecido esta fiesta yo creo que en sus localidades fomentar este tipo de cosas son muy padres, muy bonitas vean ahí se están tomando fotos que son como no sé si un demonio un fantasma de la ópera es algo así a ver es un vampiro es un vampiro órale órale es un vampiro ¿quieres que suspendamos aquí transmisión o no? a ver qué te dicen nuestros amigos Cari Santiago dice que regresemos con cuidado dice Arcadio, mi madre dominaba el uso del látigo y mi abuelo era bueno con las armas de la revolución vámonos no, pues pura pura no, no se crean este no se digamos que no, no, yo no para nada ¿saben quién era muy buena con eso del látigo? Michelle Pfeiffer ella sí se perdió parece que ya empezamos a perder parte del cosplay pero bueno, así es esto así es esto chicos este entonces vamos a parar un segundito y ahorita continuamos dice no paren nos dejo la foto del Dr. John en la tierrita a ver, ahora le vamos corriendo a esto del montículo de tierra dice Ángel Bershank se acercan tiempos oscuros pensé que ese vampiro era Voldemort sí, yo también, pero no Harry Potter no hemos visto Curiosos no y hubo momentos que ¡uh! estaban todos, no? cuando estuvo el furor de las varitas ajá sí, cuando ¿qué te gusta? 2014, 15, por ahí miren, este, entonces volvemos al punto, desfile, no, no es desfile, no es un desfile no, pues digamos que aquí cada año ¿reunión? todos ajá, se reúnen ajá y traen a los niños disfrazados pasan un buen rato les dan caramelos ahora con lo de la pandemia no se tuvo el año pasado hasta este ajá la mayor parte de Ciudad Mesa ya está vacunado ya la mayor parte podemos decir que estamos vacunados y sí, no, yo creo que ya hasta los jovencitos ya también ya se vacunaron dice Hugo Ceballos lo de hoy es el juego del calamar andale, ¿no? ahorita vamos a llegar ahí a donde está la la tierrita esta que que están como excavando, no sé qué está pasando ahí ajá, están arreglando miren miren nada más a ver, ya vamos llegando ahí a la a la tierrita a ver, ¿quién andaba por ahí? ahí está Cari Santiago está Erick Contreras Hugo Ceballos hay como ocho órale bueno, es lunes mira así como muy tradicionales ajá a ver, acercamos a ver, acercamos tal que ya llegamos otra vez aquí, ¿no? ok, es que hay mucha gente, entonces como que es difícil tomar una panorámica de este asunto yo creo que un día se nos vamos a ir así como a un, este, a un lugarcito como un desierto para tomar unas placas dice ángel miren, miren Venom, Venom, ahí da como que, como cuando le hablan, ¿no? te acuerdas que se sale la mano miren el tío Cosa es bien bonito dice, no mientas líder, mandaste hacer escenografía especial para tus fans, que esa era la sorpresa que dos tenían exacto, sí, no, no sé, ya me cayeron, sí, Líder Toy gastó el presupuesto de, de 50 años de programas en esta escenografía entonces, vean nada más, ahí, ah, bueno, muchos son los que nos encontramos, mira cuál es la de Bill, de las Dálmatas, ¿no? y ya sé que va vestida, yo vengo de civil viene de civil, a ver, vamos a... lo que tienes que hacer por tus fans, todos están preparando el screenshot ¿listos para el screenshot? a ver, ¿sabes qué? tú, tómame una foto y yo te, y yo te, yo lo grabo, mientras veo, a ver quién anda por ahí Hugo se va yo... Uy, ¿sabes qué? Uy, ¿sabes qué? ¿sabes qué? sí, mira a ver, yo les voy, le voy a tomar una foto a Jazz, tomándome la foto a ver, vamos a ver cómo así ya nos va a tomar la foto ¿ya ven? ahí está ok, entonces, vamos a... ¿cómo supiste, Jazz? vamos a... a salir por una calle lateral yo creo que tendrá que ser esta, la que tenemos a la espalda vamos a acercarnos rápido vente, vámonos huracán yo creo, ¿no? cortamos entonces transmisión ajá, vamos a cortar por ahorita y... 20 minutos, ahorita regresamos con otro traje para terminar de recorrer lo que faltaba ok, vámonos hoy acabo de ver un pilar de Kimetsu si me salió mi esquí jajaja bueno, ahorita nos vemos en 20 minutos y no lo posteas y no lo posteas entonces, las putasas vamos a ver no, 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 no... ocho